Vamos a ver, yo creo que sí, está por todos los sitios, ¿no? ¿Veis ahí los dos? Aquí en Carla, exactamente los dos, bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo de Jojo Fernández. Sí, habéis oído bien, me he quitado nuevamente el cortijero geek. Me lo puse ayer, aunque soy cortijero, en que me gusta mucho el nombre, pero me lo puse ayer a modo de experimento. Y bueno, pues he vuelto nuevamente a Jojo Fernández. Mi nombre es real, que es Jojo Fernández, es una marca registrada, ya es una seña, identidad, y bueno. El canal se vuelve a llamar Jojo Fernández. Mi cuenta Twitter, arroba yo308, se vuelve a llamar Jojo Fernández. En Telegram nuevamente soy Jojo Fernández, en iVoox, en YouTube, en Spreaker, en Discus, en todos los sitios donde esté. He vuelto como Jojo Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy en Linux Mint 19.2 Tina. Hacía ya días que no encendía este portátil. Ya sabéis que soy mayormente hombre de escritorio, más que de portátil. Aquí el kernel, me he encontrado que el kernel Liquorix se ha actualizado al 5.3.0. Y bueno, pues hoy os quería enseñar una cosita del amigo Atareao, que es un grandísimo usuario. Además es desarrollador, hace aplicaciones para Genome, hace extensiones, perdón, para Genome, hace aplicaciones también, pequeñas aplicaciones. Y bueno, pues hace poco que ha actualizado su reproductor de música LPlayer, ¿no? Lo tenemos aquí. Aconsejo siempre este blog grandísimo de Lorenzo. Atareao, atareao.es, el Atareao. Y bueno, tiene aquí un post que se llama el mejor reproductor de música. Ya sabéis que Atareao también se lanzó al mundo del podcasting. De alguna manera ya somos una comodidad grande de gente de Linux que usa, que hace también podcast, aparte de escribir. Y de alguna manera yo fui un poquito culpable en cierto sentido de empujar a algunos usuarios que lo han dicho a ellos públicamente, que no lo digo yo, que no quiero presumir aquí ahora. Que bueno, que yo empecé un poquito a grabar y fui un poquito la chispa que encendió la candela de algunos otros, ¿eh? Ojo, simplemente. Luego ya hay gente que me supera, me supera en haciendo audio, me supera muchísimo. Y haciendo video en YouTube, por supuesto, me supera a todo el mundo, que yo video en YouTube soy... realmente hago video de... iba a decir de mierda. Pero bueno, aquí tenemos al Atareao. Lo vamos a escuchar un poquito. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En su fantástico... lo hace muy bien, ¿eh? A mí me encanta cómo lo hace. Allá va la zanfarronada. De verdad es que no puede ser conmigo mismo. Lo cierto es que al final me he atrevido. Me he atrevido a ponerle este título a este podcast. Me he atrevido a llamar a LPlayer, el mejor reproductor de audio en Ubuntu. Anda, ¿el mejor reproductor de audio en Ubuntu? El amigo Lorenzo, ¿se ha atrevido? ¿Qué ha atrevido de hacer, compañero? Bueno, aquí hace ya años o hace ya tiempo también dejó un post escrito sobre este reproductor de música, ¿no? Se echan falta algunas capturas, Lorenzo. También te lo digo, ¿eh? Se echan faltas algunas capturas. Y hay una cosa, por ejemplo, en los comentarios les ha dejado Miguel Ángel, que llevan tiempo usando manjaros y sería chévere poderlo probar. Muchas gracias. Me encanta chévere eso, la expresión chévere. Y la Treador le contesta que, bueno, que sabes cómo se podría portarlo allí, ¿no? Bueno, yo si hay alguien que sepa de AUR, porque yo lo he contestado, aquí veis mi comentario, que, bueno, que le he contestado que para manjaros, para ARS, manjaros y basadas, pues lo que hace falta es subirlo a AUR y crear el script para que lo instale. Pero yo me he ido a AUR, por si alguien lo había hecho por su cuenta, sin avisar a la tarea, y resulta que en AUR he encontrado otro reproductor de 2015, que hace que no se actualiza, como veis aquí las fechas, que, bueno, que se llama también el player, Lorenzo. Si ves mi comentario abajo, revisa que hay un reproductor que se llama el tuyo, el player, ¿no?, en Qt5. Bueno, ya un poquito viejo, un poquito antiguo, pero bueno. Si quieres que la gente de ARS y basadas, como manjaros, etc., etc., lo use, alguien tiene que traerlo aquí a AUR y luego, pues bueno, el script, el package build, hacerlo, ¿no?, para que se instale. Este es, concretamente, del otro LPlayer, ¿no?, de ese antiguo Qt5. Y yo lo que quería mostraros, perdón, es cómo funciona o cómo es el reproductor del amigo Lorenzo atareado. Bastante bonito. Vamos a verlo. Vamos a instalarlo. Seguimos sus instrucciones, agregando su PPA, ya que lo ha subido ahí a LaunchPatch. Y bueno, vamos a agregar. Ponemos Y para que confirme, contraseña. Está exportando la clave, agregando repositorio PPA de Lorenzo. Lorenzo atareado. Grandísimo, ¿eh? Yo siempre no me cansaré de darle elogios a este hombre por lo que hace, por la dedicación que tiene hacia sus proyectos, software libre, etc., ¿no? Vamos ahora a actualizar, y update. Bueno. Por cierto, esta es una instalación prácticamente nueva de Mii, y no tengo prácticamente nada. Así que vamos a instalarlo ahora, sudo apt install LPlayer. Pero bueno, si queréis escuchar, instalamos, ¿ok? Decimos que sí. Se van a instalar algunas librerías necesarias, dependencias. Os aconsejo que aquí arriba escuchéis a Lorenzo, al podcast, ¿no? Y ya os lo va contando todo, cómo funciona todo esto. También en vuestro reproductor de podcast podéis agregar el feed y, bueno, y escuchar a Lorenzo en todos sus episodios, ¿no? Vamos a ver si he terminado ya. Ya ha terminado. De instalar, vamos a buscarlo ahora, a ver si se ha instalado. Ponemos aquí LPlayer. Ok. Aquí está. Fantástico. Como veis aquí. Es un reproductor minimalista. Aquí lo cuenta Lorenzo. Lo cuenta que es un reproductor minimalista para escuchar simplemente música local, ¿no? Lo que tú tengas guardado. Minimalista pero elegante. Es decir, es un reproductor que busca simplemente escuchar tu música con cero distracciones, como al mismo cuenta. Lo que a mí me gusta decir, yo tengo mucha música local, el punto de me va a traer es que me fui bajando en mis tiempos de bajar música. Ya hace muchísimos años que no bajo nada. Es todo streaming. Pero bueno, tengo música vieja ahí. Y bueno, es un reproductor local que creo que se ha hecho en Python, me parece. Y que bueno, que simplemente es escuchar tu música. Arrastrar y soltar. También puedes agregarlo con el signo más. También se puede escuchar, por ejemplo, compatibles con MP3, FLAC, OGG y MP4. Y bueno, dice que arrastrar y soltar es su forma preferida, ¿no? Se puede escuchar también a 2x, eliminar silencios, etcétera, ¿no? También tiene un ecualizador, pum, pum. Se integra en el entorno de escritorio, ya sea en Genome, ya sea en Linux Mint. Al integrar MP3, pues se integra con el menú de audio, ¿no? Y bueno, pues todo aquí lo que tenéis. Todo el tema de reproductor minimalista de Lorenzo a tarea. Vamos a ver la donación. Aquí lo tenemos. Como veis, si entramos aquí, pues página, código, incidencias, por si quiere reportar algo. Twitter, Facebook, Google Plus. Google Plus ya habría que quitarlo porque ya no está. Donaciones por el que queréis donar. Y acerca de. Aquí lo tenéis. Minimal Audio Player for Linux. Atreva.es, un amigo Lorenzo. Bueno. Y ahora, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el más para eliminar, perdón, el menos para eliminar pistas. El más para añadir pistas. Lo que no he leído, no me he parado la grava, si se puede reproducir. Es decir, siguiente y para atrás. Y play. Muy sencillo. Lo que dice Lorenzo. Lo que no sé si se puede, aquí tenéis el ecualizador, como ves, ¿no? La velocidad, ecualizador, y si quieres alguna ecualización, ¿no? Pues luego lo vamos a probar alguna, ¿no? Tiene, pues, lo típico, ¿no? De las ecualizaciones. Entonces, se ve perfecto. Se ve bonito, bonito, bonito. Se ve perfecto. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Yo me he bajado alguna música libre, que la he puesto aquí, para que el YouTube no me diga, ¡Eh, qué actor! ¿Qué actor? ¿Dónde va? Era un filtro. Bueno, me he bajado alguna música libre del portal este que os recomiendo para vuestros proyectos. Vamos a ver. Aquí le he puesto filmmusic.io, ¿ok? Donde yo siempre me bajo música para Salmorejo Geek, para Audio Momentos, sobre todo mis podcast, ¿no? Filmmusic.io. Y de aquí, de la categoría disco, me he bajado algunas. Podéis bajar música para vuestros proyectos. Al bajarla, dirás simplemente que tienes que copiar esto. Si no quieres pagarla, copiar esto en donde vayas a ponerla. En YouTube, o en tus podcasts, o donde quieras, ¿no? Es decir, los créditos correspondientes, de dónde es la música, el autor, y el tipo de licencia que tiene. Lo veis aquí. Lo copiáis, lo guardáis, luego le des al botón descarga, y luego ya lo ponéis en vuestro proyecto de los créditos correspondientes. Así que, bueno, vamos a, como dice Lorenzo, arrastrar y soltar, que es su cosa preferida, ¿no? Vamos a poner esta, por ejemplo. Arrastrar y soltar. Aquí la tenéis. Eh, un momentillo. Baja volumen. Y, bueno, vamos a darle un poquito al play, ¿no? Qué maravilla. Qué maravilla de reproductorio, de cosas más bonitas, más cuca. Si veis aquí el botón información, por si le queremos... Ay, qué coño, que tiro el micro. ¿Qué le da el micro? Por si queréis, eh... Aquí no se puede, aquí no se puede escribir, ¿no? Es simplemente, pues, para, a ver... No, no escribir. Es por simplemente, por si, por si el M para atrás tiene información. Ya sabéis, los tag, este, ese no lo tienen, no lo han tajeado ahí en el de eso. ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos por aquí, pues, el ecualizador. Vamos a probarlo, un momentito. Vamos a darle al play a ver qué pasa. Y, bueno, ahora estamos ahí. Ahora estamos en... Sí, sí, funciona perfectamente. Lo que no sé es cómo quitarle volumen. A ver si viera aquí, esto parece que no funciona, ¿no? El botón este, un momentito, a ver. Pues parece que no se puede bajar el volumen de manera independiente de la propia aplicación, ¿no? Si veis aquí, por ejemplo, ¿Veis cómo se integra con el menú de sonido de Linux Mi? En CINAMO, por el tema de MPRIS, ¿no? Los reproductores, los botones básicos, ¿no? De reproducción, parar, stop, para la antipateria, etcétera, pues se integra también perfectamente. Y tendríamos, pues, ¿qué más tendríamos? Aquí tenemos la posición, si el tanto por ciento de dónde va la pista, la velocidad, normal. De mirar silencio, si veía el ecualizador que ya hemos visto. Y una serie de presets, ¿no? El ecualizador. Y aquí tenemos para agregar canciones, que supongo yo que simplemente no agregará carpetas completas. Vamos a ver, le decimos abrir. No, agrega archivos, ¿no? Archivos uno por uno. Vamos a agregar este, segundo. No agregar carpetas. Y bueno, entonces aquí le damos, estando seleccionada a este, le damos aquí el play. Un momentito. Voy a tener que dar aquí doble clic. ¿Qué pasa ahora? Siguiente, ayuda, salir. Veo que aquí también pone su propio, ¿no? Pero ahora, ¿por qué no me funciona esto? Vamos a ver. ¿Está seguro que sea? Vamos a alinearlo de nuevo. Úmedamente. ¿Qué no quiere? Un momentito, déjame. Agregamos esta. Paramos, agregamos esta. Leñengo, quedas sordo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues parece que desde aquí no ha funcionado antes, ¿no? Vamos a probar nuevamente con la, esta que se llama Sculpt. Sculpt. No, parece que no. No funciona estando otras agregadas antes, ¿no? Entonces ahora vamos a quitarla. La quitamos. Y esta. Ahora sí funciona, ¿no? Bueno, agregamos esta aquí abajo. Se reproduce, ¿no? Automáticamente. Ahora no se quiere parar. Cállate. Cállate, que yo ya me estoy liando aquí. Me estoy liando aquí. Y bueno, aquí veis que más o menos se puede también maniobrar desde aquí, desde el Apple de sonido del propio Cinema. Y simplemente, pues eso, es un reproductor simple, normal y corriente que va mejorando. Va mejorando cada nueva versión. Es un proyecto totalmente original del amigo Lorenzo Treo. Y podéis ir a reportar cositas que, como esa que hemos visto antes, que no funciona si lo agregamos del signo más, o a mí no me ha funcionado. Puede que te funcione. Ojo, cuidado. Pues simplemente le damos aquí el botón de incidencias y podemos dejar un commit. Por aquí ya alguien ha dejado uno. Que dice que cómo instalarlo en Arch Linux. Bueno, pues simplemente con lo que he dicho ya antes, ¿no? Bueno, hacer el script correspondiente para la instalación y subirlo a AUR. Pues aquí tenéis el de Player, el mejor reproductor de música en Ubuntu. Sencillo, una cosa para escuchar tu música local y bueno. Y del amigo atareado, ¿no? Del amigo atareado que siempre, siempre está atareado. Y siempre está ahí al máximo, ¿no? Bueno, vamos a decirle salir y ya está. Eso es lo que os quería enseñar hoy, ¿no? Mayormente cómo funciona este reproductor. Así que venga, nos estaríamos viendo en otro vídeo. Hoy he grabado el portátil en una resolución 1366 por 768. Es lo que hay. Y nos estaríamos viendo en otra ocasión. Y desde aquí, pues, darle las gracias a la gente que está ahí detrás siempre. A pesar del cambio de nombre, al amigo Lorenzo, por supuesto, Lorenzo Atareado por estas fantásticas aplicaciones que siempre nos hace para nuestro disfrute y para nuestro deleite. Chao.